Por eso de vez en cuando vos se vais, vos se vais a lembrar de mi Obrigada, no adianta ni intentar, me esquecer Durante muy tu tiempo en su vida, yo voy a vivir No, 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 no adelanta ni intentar el olvidarme No, 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 no adelanta ni intentar el olvidarme Obrigada, thank you very much esta canción va para ti